Espero que esto... Alimentame, ilumíname. ¿Qué estaba, Spar? Espero que esto merezca la pena. ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. Está bien. ¿Qué te ha parecido esa paliza? Están atacando a nuestros aliados. No lo dudes. ¿Quién quiere un poco? ¡Toma eso! ¡Esta lo haré! ¿Todos a una? ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Espero que armado y listo. ¡Recibido! ¿Todos aún le vas a dar órdenes? ¡Claro! ¡Claro! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Tampoco. Te estaba esperando. ¡Sí, señor! ¡En toda la boca! ¡Listo para empezar! ¡No tengo! ¡Con calma! ¿Le vas a dar órdenes? Está bien. Te estaba esperando. ¡Claro! ¡Órdenes recibidas! ¡Hay que reventar! Espero que esto merezca la pena. ¡Diez cuatro! No puedo esperar. ¡Extraordinar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Espero que esto! ¡Cuéntamelo! ¿Quién quiere un poco? ¡Órdenes recibidas! ¡Qué está armado y listo! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Todos a una, chicos! ¡No lo doy! ¡Depósito lleno! ¡Listo! Están atacando a nuestros aliados. ¿Cuál es el objetivo? ¡Adelante! ¿Qué has dicho? ¿Quién quiere? ¡Habla! Están atacando a nuestros aliados. ¡Entendido! ¡Hay que reventar! ¡Todos a una! ¡Cuéntamelo! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Señor, sí! ¡Fontasma informando! Está hecho. ¡Vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Adelante! ¡Todos a una, chicos! ¡Suéltalo! ¡Te estaba esperando! ¡¿Quién quiere? ¿Estás seguro de eso? Estoy en ello. ¡Luces fuera! ¡Nunca sabrán! ¡Me vas a dar informe de situación! ¡Espero que esto merezca! ¡Vamos! ¡Armado y listo! ¡Lo tengo! ¡Sí, señor! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Está arrepentido de nuestros guiados! ¡Qué ganas! ¡No te estaba esperando! ¡En toda la boca! ¡Hecho! ¿Cómo dices? ¡Todos a una, chicos! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Quién te estaba esperando? ¿Quién quiere un poco? ¡Está bien! ¡Extraordine! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Estoy en ello! ¡Alimenta! ¡Extraordine a nuestros guiados! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡De camino! ¡Mi hijeda completada! ¡Estoy en ello! ¡Ilumíname! ¿Estás seguro de eso? ¡Está hecho! ¡Parece un buen plan! ¡Afirmativo! ¡Confirmado! ¡Recibido! ¡Informe de situación! ¡Sí, señor! ¡Operación en solitario! ¡No! 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 Estaba conectada a esa mierda. Un perdiot. Noto y un poco, no. Todo, todo. En toda la boca. Mira que no cae. Sí, señor. Te estaba esperando. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Cómo dices? No hay suficientemente energía. Suéltalo. Te estaba esperando. Informe de situación. Eso. Armado y listo. Vamos. No hay suficientemente energía. Espero. Nos tendría bien un poco de ayuda. Trato hecho. ¿Le vas a dar órdenes? Todos a una. Te estaba... Mejora completada. Mejora completada. Me he cansado de esperar. ¿Quién quiere un poco? Todos a una. Todos a una. Todos a una. Te estaba esperando. Vamos. Armado y listo. No te... ¿Estás seguro de eso? Trato hecho. Te estabas todos a una. ¿Quién quiere un poco? ¿Cómo dices? De camino. Confirmado. Estoy en ello. Espero que es tu informe de situación. Pan comido. Está hecho. Sí, señor. Estoy en ello. Te camino. Afirmo. No hay suficientemente energía. ¿Ah? ¿Le vas a... Todos a una, chico. No hay suficientemente energía. Con calma. Mejora completada. ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? ¿Qué? 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 Informe de... Te estaba esperando. ¿Arma? ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Espero todo. ¿Le vas a dar órdenes? Todo. Mejora completada. ¿Quién quiere un poco? Espero que... Armado todo. ¿Le vas a... Mejora completada. Con calma. Mejora completada. ¿Le vas a... ¿Dónde vas a...? ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos. Armado todo. ¿Quién quiere un poco? ¡Y listo! Estás seguro. Operación en solitario, ¿no? Pan comido. Todos a una, chicos. ¿Dónde están mis refuerzos? Mejora completada. Recibido. Mejora completada. Investición completada. Trato hecho. Está atacando nuestros ideados. ¿Estás seguro de eso? De camino. No. Está hecho. ¿Estás seguro de eso? Recibido. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Por supuesto. No lo duden. Mamachote. Por supuesto. Lo haré. Depósito lleno. ¡Listo! Te estaba en... ¡Habla! Todos a una, chico. ¡Adelante! Vamos. Te estaba en... ¡Buen! ¡Arma! ¿Qué has dicho? ¿Es como dices? Investición completada. Todos a una, chicos. Ah, Dani, no te lo he dicho. No he bajado una app... Con rutas de senderismo. De toda España. Entonces pones la zona en la que estás... Y te sale la ruta, los kilómetros que tienes, la dificultad... ¡Todo! ¡Todo! Armado y listo. Sí, señor. Lo haré. ¿Has visto? Informe de situación. Trato hecho. Trato hecho. De camino. Espero que esto merezca la pena. Suíntalo. Confirmado. Cuéntamelo. ¿Cómo dices? Ok. Todos a una, chicos. Operación en solitario, ¿no? Afirmativo. Número 5. Le vas a dar orden. Armado y listo. Testa. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Informe de situación. Están atacando a nuestros aliados. Entendido. Buen testa. Mejora completada. Órdenes recibidas. Extra orden. Informe de situación. ¿Le vas a dar órdenes? No puedo esperar. Hecho. Te estaba esperando. ¿Qué has dicho? Armado y listo. Recibido. Afirmativo. ¿Quién quiere un poco? Vamos. ¿Qué ordenas? Ya estoy ahí. Ilumina. Vamos. Alimenta la ira. Me cansaba. No te estaba esperando. Habla. Vamos. Armado. ¿Qué ordenas? ¿Le vas a dar órdenes? Todos a una, chicos. Lo tengo. Entendido. Para esperar, sentado. ¿Le vas a dar órdenes? Armado y listo. Lista para darme el piro. Mejora completada. Lo he oído. Confirmado. ¿Le vas a dar órdenes? Señor, sí, señor. Fuera de mi camino. Te estaba esperando. Cla... Alimente. Estoy... ¿Le vas a dar órdenes? Háblame. Cuarto. , chau... ¡Chau! No te doino. No te doino. Pojo. ¡Gracias! 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 Gracias. Corre, enchufa. Dale a guardar. Corre, enchufa. Solo que uno de los estrellas se encuentran. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.